Bueno, viene ese que se yo, que habla de las callecitas de Buenos Aires que tienen ese que se yo. Calles del sinsentido se abren camino entre mariposas. Callecita brotada de mil recuerdos negros y rosas. Calles tapando yuyos como el murmullo de la memoria. Calles tan recurrentes que se acurrujan sobre su historia. Calles de mil bocinas, carrocerías y altoparlantes. Calles de lo que ansío, de lo que fue y de lo que soñaste. Calles como testigos de tus promesas en el espejo. Calles de los suspiros, las propagandas y los reflejos. Calles con las baldosas todas quebradas por las raíces. Calles de las hormigas, los pajaritos y las lombrices. Calles que caminaba cuando era chico, el que ahora es más grande. Calles donde flotaba sin apurarme ahora que es tan tarde. Calles con horas pico, con nombres propios y policías. Calles donde se choca la realidad con la fantasía. Calles con el hastío del sinsentido de una verdad. Calles donde se choca la fantasía y la realidad. Calles con horas pico, con nombres propios y la realidad. Ratas entre los cables de los faroles y en las cornizas. Lunas que aturden puentes se comen flores con sus espinas. Semáforos trabados en amarilla indecisión. Bicicletas atadas con las cadenas de la razón. Gatos, perros, tortugas, canarios, todos en la prisión. Corriendo por palieres entre paredes sin corazón. Fotos de los sensores que no te dejan velocidad. Charcos del pavimento que te acercás y no son verdad. Chorros, pacos, ministros, trabajan todos con devoción. Para que se mantenga el turismo pleno de diversión. Y toda la gente tira su papelón por la ventanilla. Nada le importa a nadie hasta que se tapa la alcantarilla. Enredaderas trepan para escaparse de la ciudad. Acogotando troncos donde la savia pide piedad. Y siguen armando monstruos cambiando el cielo por el cemento. Todos hipnotizados con la ilusión de último momento. Bailando por un sueldo, comprando diarios para taparse. Yendo al laburo en tren rezando para no descarrilarse. Y mientras tanto pasa el glamour chorreante por la vereda. Marcando la tendencia como un caballo con antiojeras. Y en cada tallo corre la vida con la misma premura. Sangre verde que va iluminando todas las nervaduras. Y así bombea el alma que sin el cuerpo sería un fantasma. Pero el cuerpo sin alma es como un cadáver pidiendo calma. Y así bombea el alma que sin el cuerpo sería un fantasma. Gracias. Gracias. Gracias.